Hueso, la mujer de Lucía Matura Quiero una mujer que ve sin sexo Plinofán, piel matura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Para darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne en hueso De carne en hueso De carne en hueso De carne en hueso